El gobernador del Cesar, Francisco Valle Angarita, a través de la Secretaría de Hacienda, bajó a la Asamblea del Cesar el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2019, con el fin de que los diputados hagan la discusión, hagan los debates requeridos y se apruebe por parte de los diputados. Necesitamos más inversiones en lo social, bajarle un poco más al cemento, pero que de verdad se sientan los cesarenses tranquilos de que existe un presupuesto que de verdad se va a ejecutar. Las cifras preliminares presentadas por el gobierno departamental indican que el presupuesto para la vigencia 2019 está tasado en más de 650 mil millones de pesos. Un presupuesto bastante ambicioso, esperamos que este último año el señor gobernador pueda llevarse a cabo esa serie de inversiones que aún demanda el departamento del Cesar, la presencia institucional a lo largo y ancho del departamento. Para el presidente de la Asamblea del Cesar, José Mario Rodríguez Barriga, el presupuesto es bastante ambicioso. Los diputados buscan que haya más inversión social y menos en cemento.